Con una excelente vista, este edificio con un conjunto de apartamentos en el lugar más fresco de la ciudad, en Santa Teresita, al oeste de la ciudad de Cali. Aquí convergen los mejores acabados para que usted realice una excelente inversión. Somos Guillermo Ortiz Inmobiliaria, nuestro teléfono en Cali, 666-2866. Invierta en este maravilloso apartamento y disfrute de las comodidades de un club. Con excelentes espacios, donde podrá disfrutar con su familia en un ambiente de hogar. Usted es una persona de buen gusto y este apartamento en Santa Teresita tiene un precio especial. Es hora de que usted aproveche esos dineros ahorrados que tiene y compre este apartamento. Si no tiene todo el dinero, nosotros le conseguimos el crédito a través de diferentes bancos de la ciudad. Llámenos, Guillermo Ortiz Inmobiliaria, teléfono 666-2866. Si usted desea otra propiedad en Cali, también le tenemos otras opciones de diferentes precios y metros cuadrados. Le ofrecemos otras soluciones de vivienda en Normandía, Santa Rosa, Peñón, Cristales, Chipichape, La Flora. No dude en llamarnos, somos Guillermo Ortiz Inmobiliaria, en Cali. Avenida Cuarta Norte, número 38, AN45 La Flora, teléfono 666-2866. Si tiene otros requerimientos especiales, puede hacer contacto con nuestros asesores inmobiliarios. Este apartamento puede ser suyo con una cuota inicial del 30% y le financiamos el 70%. Si ya tiene un crédito aprobado, este apartamento es suyo. Nuestros asesores inmobiliarios le darán una mejor orientación. Solo díganos cuál es su presupuesto y nosotros le tenemos ya la propiedad que usted desea. Marque ahora al 666-2866 en Cali o escríbanos a gov.bienesraices.co. Somos Guillermo Ortiz Inmobiliaria. ¡Gracias!